Para eso clavar Desde el quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato No me importa que la gente diga o critiquen de mí si es que me emborracho Para eso trabajo Para eso trabajo Hay de sol a sol Para eso trabajo Sírvame un trago de ron Sírvame agua al diente Que estas fiestas yo me la mozo Salud por mi gente Música Desde el quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato Música Y que no me esperen en la casa esta noche quiero seguir parrandeando Música Desde el quiero pasarme la vida tomando y bailando hasta cada rato Música Y que no me esperen en la casa esta noche quiero seguir parrandeando Para eso el trabajo, para eso el trabajo Hay de sol a sol, para eso el trabajo Y se prendió la rumba con Fred Anthony y sin frontera Y para todos mis seguidores, con mucho cariño Muévelo, muévelo, muévelo Con la mano arriba, con la mano arriba ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Eh! ¡Abracita! ¡Pícale, pícale, pícale! Desde hoy quiero pasarme la vida tomando y bailando esa cada rato No me importa que la gente diga o critiquen de mí si es que me borracho Desde hoy quiero pasarme la vida tomando y bailando esa cada rato No me importa que la gente diga o critiquen de mí si es que me borracho Para eso el trabajo, para eso el trabajo Hay de sol a sol, para eso el trabajo Sírvame un trago de ron, sírvame agua al diente Que estas fiestas yo me la gozo, salud por mi gente